España y concretamente la parte de Cataluña. Por lo tanto son dos temas diferentes pero interrelacionados. En primer lugar, algunas reflexiones sobre el Estado de Derecho y el Estado Constitucional. Ahora, entendiendo que el objetivo del Estado de Derecho es la libertad. La libertad con mayúsculas, como la estatua de la libertad de Nueva York. En el marco de la cual se desarrollan las libertades concretas de las personas. Son las llamadas libertades públicas o derechos fundamentales. Que son la misma existencia del Estado. Y para que las libertades puedan desarrollarse hay que disfrutar de la garantía de la paz social. Es decir, de la seguridad. Una seguridad integral que es jurídica pero que también es humana, física, personal y colectiva. No hay libertad sin seguridad. Y no hay seguridad sin libertad. Pero la libertad y la seguridad no se pueden poner en el mismo plano. Efectivamente, considero que el valor de la seguridad es subalterno del gran valor de la libertad. De la libertad con letras mayúsculas. Cuando los ponemos en el mismo plano, les damos la misma importancia, no hacemos ningún favor a la libertad. Después de los atentados a las torres gemelas y de Nueva York en 2001, en muchos estados se empezó a reforzar la idea de seguridad. Incluso con una obsesión o con una reacción ante las amenazas que significaba el aumento de la inseguridad. E incluso de la sensación de inseguridad. Una inseguridad no solo para la población, sino también para el propio Estado. Y el ejemplo más grave de todo lo que ha pasado ha sido el penal de Guantánamo. Desgraciadamente, los Estados Unidos de Norteamérica que han construido el gran valor de la libertad, el rule of law, el deep process law, que tienen la estatua de la libertad, han cedido a la miseria humana del no derecho. Donde han situado prisioneros vijalistas. Esta es una situación de perplejidad que no creo que pueda admitirse. y que desgraciadamente el presidente Obama no ha podido solucionar. El reforzamiento de la seguridad puede poner en duda el contexto y el diseño del Estado constitucional. En ese contexto actual de la gran preocupación por la seguridad, en especial a partir de los grandes atentados terroristas, se han implantado unas medidas que, a nuestro juicio, suponen un cambio importante en la relación entre el ámbito gubernamental y el judicial. Se ha afectado así a la arquitectura jurídico-política sobre la que se ha fundamentado el Estado de Derecho desde su creación. Es decir, los derechos fundamentales y las libertades públicas acompañadas de las correspondientes garantías, el principio de separación de poderes, la sujeción de los poderes públicos y los ciudadanos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Se han visto afectados. Hoy se nos plantean dudas sobre el mantenimiento de los esquemas institucionales del Estado de Derecho en su versión anterior a las medidas para luchar contra las nuevas versiones del fenómeno terrorista o contra la organización de la criminalidad transnacional como problemas globales y en ocasiones se ha aprovechado el contexto para extremar las medidas tradicionalmente consideradas como extraordinarias normalizándolas y así primar el principio de eficacia en la reacción ante posibles amenazas. El profesor Giuseppe de Bergotini ya advirtió hace años en un libro guerra del peligro del peligro que supone normalizar las medidas de excepción. El incremento de los poderes del aparato policial sin controles supone una mayor inseguridad política y menor garantía de las libertades constituyendo un riesgo para el propio desarrollo de la democracia es decir para el Estado de Derecho. El miedo al terrorismo puede originar que los Estados amenazados sufran una política del miedo una sensación de emergencia constante constituyendo esta situación el caldo de cultivo para legislar de forma excepcional produciéndose así un verdadero proceso de marginalización de los derechos fundamentales. El miedo deviene así un generador de políticas que olvidan los espacios de la libertad primando la seguridad. En este contexto existe todo un corolario de acuerdos internacionales que operan como marco dentro del cual se debe ejercer la lucha contra el terrorismo y entre los que destaca por ejemplo el Consejo de Seguridad de la ONU en una declaración sobre la cuestión de la lucha contra el terrorismo en la resolución 1456 de 2003 en la cual se afirma que los Estados deben asegurarse de que las medidas que se adopten para luchar contra el terrorismo cumplan todas las obligaciones que les impunden con la regla del derecho internacional y en particular las normas relativas a los derechos humanos a los refugiados y al derecho humanitario. Por su parte en las líneas directrices sobre derechos humanos y la lucha contra el terrorismo del Consejo de Europa se reafirma también de forma categórica que no se debe permitir la adopción de ninguna medida contra el terrorismo que socave los principios del Estado de derechos. Aprobadas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa diversas líneas directrices la 1 2 la 3 hacen referencia a la interdicción de la arbitrariedad y que las medidas tomadas por los Estados para luchar contra el terrorismo deben respetar los derechos fundamentales y el principio de primacía del derecho excluyendo toda arbitrariedad así como el trato discriminatorio o racista y deben ser objeto de un control apropiado. La línea directriz tercera hace referencia a la legalidad de las medidas antiterroristas estableciendo los principios de que toda medida tomada por los Estados para luchar contra el terrorismo debe tener una base jurídica. Cuando la medida restrinja los derechos humanos estas restricciones deberán definirse de la manera más precisa posible ser necesarias y proporcionales al fin tras seguido. Hoy más que nunca se nos hace indispensable establecer límites claros y controles precisos para que el poder no se exceda y no se extralimite. Después de una serie de medidas legislativas de los Estados Unidos afortunadamente en un paso significativo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en una importantísima sentencia del 12 de junio del 2008 en un premise de los Estados Unidos divestas motivos del 12 de junio y de los Estados Unidos de laилиcia